este estilo de tv youtube en el día número 481 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 en siloé y estamos acá en pichindé haciendo este informe del día número 481 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 29 repetimos el día de hoy se contagiaron 23 mil 74 nuevos colombianos con la pandemia hoy fallecieron 65 desde el mes de junio del año 2021 no se presentaban más de 60 fallecidos el día de hoy en el día 481 se han presentado 65 fallecimientos por este mostro global por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas para disminuir la velocidad a este mostro global se recuperaron 18 mil 503 colombianos y se hicieron 112 mil 580 pruebas o muestras desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2000 20 se han contagiado 5 millones 380 mil 841 colombianos de estos desde el 21 de marzo 2020 que murió la primera persona por la pandemia han fallecido 130 mil 460 y se han recuperado 5 millones 37 mil 826 colombianos se han hecho 30 millones 586 mil 548 pruebas o muestras y hoy enfermos por la pandemia en todo el país en puestos de salud en clínicas en hospitales en condominios en apartamentos en viviendas de todo el país hay 153 mil 622 personas infectadas por la pandemia a lo que el ministerio de salud le llama casos activos si lo de tv youtube si lo de tv youtube desde pitching day acá en este corregimiento de la ciudad de santiago de cali estamos haciendo el día 481 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 en silo repetimos con 23 mil 74 nuevos contagios y 65 fallecimientos es de vital importancia que hacemos el tapabocas para eliminar la velocidad este muestro global aquí nosotros no le pedimos a nadie que use que se vacuna o no se vacuna es una edición muy personal pero si a todos vacunados y no vacunados les pedimos que usemos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia estaremos viendo más vídeos para todos ustedes este es el día 481 del aislamiento selectivo en colombia